¿Cuáles son algunas de las figuras que se pudieron ver hoy? El debut de Pablito, que se lo va a ver dentro de un rato, Pablito Rivero, son las peleas más esperadas, por suerte vamos a hacer todo bien. ¿Cómo ves el nivel? Bien, estamos creciendo, eventos a tal evento, eso es lo bueno de competir, que se aumenta el nivel. También vemos que hay un público acá expectante. Sí, sí, para ser domingo, bien. ¿Cuándo van a ser los próximos eventos que se van a realizar de esta categoría? Tenemos el final del ranking en noviembre, antes tenemos eventos en otras provincias, pero en noviembre tenemos el final del ranking. ¿Y cómo están las figuras que vos entrenás? Bien, los chicos, tenemos una planta de 27 luchadores, así bien, están moviéndose en competencia todo el tiempo. ¿Y los resultados acá? Bien, 50 y 50, así bien, hoy 50 y 50. También vemos la participación de mujeres en este evento. Sí, sí, hay muchas chicas que están animándose a competir, así va subiendo el nivel, así, bastante bien. Cada vez son más las figuras acá en Carlos Paz, ¿no? Sí, cada vez más. Por ejemplo, ahora en este momento, ¿quién estuvo compitiendo? Recién acabamos de ver una pelea. En este momento están peleando un chico de Río Cuarto con uno de Córdoba Capital. Interiormente peleé una chica de Río Cuarto con uno de Córdoba Capital. Bueno, estamos con Chispita que acaba de ganar la competencia. Contanos cómo te fue, contra quién peleaste. Me peleé con una chica de Río Cuarto, Rocío Gallardo, 57 kilos. Mi primer pelea profesional. El debut de las dos, de hecho. Así que estoy contentísima, muy contenta. ¿Hace cuánto que peleas? De los 14 años. Entrené a los 14 y mi primer pelea fue a los 15. Y después de los 16 y los 18 no estuve entrenando, por no su problema. Pero a los 18 ya volví para quedarme. ¿Y ahora cómo sigue? Ahora debutaste en la categoría profesional y vas a seguir competiendo en esta categoría. Sí, las veces que mi profesor dice pelea acá, yo voy a pelear ahí. ¿Es la primera vez que estás acá en Carlos Paz competiendo? ¿En Carlos Paz? No, peleé hace dos meses creo, en el Hotel Mónaco. ¿Cómo ves el nivel de las chicas también acá en Carlos Paz de la ciudad? No peleé con chicas de Carlos Paz, pero con las que peleé acá eran buenas. Las de Río Cuarto son bastante buenas, las siento, las manos, las patatas, las chicas de Río Cuarto son muy buenas. ¿Y que pudiste ver acá que vino tu familia a verte? Sí, familiares, amigos, compañeros. Bueno, todos estos chicos son de mi gimnasio, así que vinieron a hacer un reguante. ¿Vos dónde entrenas? En HFC, Colonia General Paz, en el Código Capitán.